Bienvenidos amigos, estamos en una nueva emisión de Cuna de la Noticia TV. Hoy vamos a estar hablando de los desafíos de Kudelka de cara al futuro. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la fecha, donde Rosario Central le ganó 5 a 2 a Godoy Cruz y Newell's no pudo con Talleres de Córdoba. Pero vamos al tema principal de hoy, que es los desafíos de Kudelka de cara al futuro. Newell's, que en estos últimos dos partidos se lo vio bastante flojo, Kudelka que venía de muy buenas formaciones en los primeros partidos, se equivoca mucho en el mediocampo, donde Villarruel ingresa y también lo acompaña Julián Fernández, donde la Lepra no tiene mucho juego allí. Recordemos que Villarruel es más un 5-tapón y Aníbal Moreno le puede dar más juego a Newell's. Yo creo que la Lepra tiene que volver a las bases, donde los primeros partidos formó con Alexis Rodríguez, que HAV, que obviamente está lesionado, que le dio más juego en el ataque y más juego en el medio. Se lo ve muy perdido al equipo de Kudelka en el mediocampo. No tiene juego, la verdad que los delanteros no reciben la pelota. Y esa falta de fútbol justamente lo está haciendo caer y jugar mal, pero se le vienen desafíos importantes a Newell's. Está actualmente fuera de la zona de los descensos, pero el domingo tiene un partido muy complicado con Defensa y Justicia, que viene a ganar los últimos cuatro partidos de visitante y tendrá un gran desafío por delante. También se le viene River a Argentinos. Entonces el equipo de Kudelka tendrá que volver a lo que eran los primeros partidos, donde realmente se lo veía jugar muy bien. En estos últimos dos partidos la Lepra cayó de muy mal en estos partidos, porque jugó realmente un fútbol muy malo, muy pobre, y tiene que volver a lo que eran los primeros partidos, donde se lo veía muy bien. Por eso Kudelka tiene el desafío de rearmar este equipo y sumar de a tres en los próximos partidos.